Entonces, nada Yo voy a empezar a jugar A ver qué tal está esto Eh, agente, ¿no? Normal, sí, sí, sí Es que me acuerdo que los controles eran bastante toscos Uh, es verdad, chaval Ya, ya, es que ya ha sido empezar Ya ha sido empezar Y esto ya es nostalgia O sea, esto es una nostalgia increíble O sea, uy, uy, uy Este es uno de los juegos que más he jugado yo En mi infancia, pero vamos O sea, uh, uh Me está dando la patata, eh Y fue muy raro Fue muy raro Uh, chaval Ah, tenías como un bolígrafo O alguna movida así, ¿no? A ver, a ver Ostras Pulsa elegir mensaje Vale, esto es elegir mensaje Para abrir puertas Eh, hablar a la gente, vale, el círculo Pulsa elegir mensaje Vale Pulsa para usar arma actual O el Garfio La X, vale Pulsa cuadrado O triángulo para alternar a través de los objetos de tu inventario Vale Madre mía Vale O sea Eh Es que ya los controles son un poco toscos, eh Son un poco toscos ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo ayudarle? Busco a la X, mi nombre es Bon James Bon James Bon Lo siento, señor Ahora no está disponible Tal vez quiera esperar a que venga otro representante Vale Vale Vale, con esto cambia Ahí está el lápiz Ahí está el lápiz Vale Móvil taser ¿Cómo se cambiaba esto? Espera un momento Inventario No, pero No, no hay una manera Oh Esto es para moverse de costado Vale Madre mía Pausar Desarmado O para agacharse Vale Joder, chaval Qué tiempos Qué tiempos Vale El control Es el que es, eh O sea No me juzguéis Por ello Hola, señor No Es verdad Es verdad, es verdad Es verdad Perdón, 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 perdón Eh, perdón Madre mía Madre mía Cómo hemos empezado Vale, vale Jesús, qué tal estás Qué graficazos Ya te digo Pero este juego Lo tengo en alta estima O sea Lo tengo en alta estima Porque es que es uno de los juegos Que más he jugado yo En mi infancia Pero, pero, pero No debería haber mucha seguridad A la entrada Pero activa el disruptor De hipofrecuencias Sí, sí, esto, esto es lo que se me ha olvidado Esto es lo que se me ha olvidado Había que sacar aquí El disruptor Activabas Y esto desactivaba el, el, el Bueno, la puerta esa Joder, es que El control El control es un poco trambólico, eh Vale, había una forma de A ver No, esto es la alarma, ¿no? Vale, la alarma lo activa Bueno, señor, espero que estés bien Sí, sí, aquí andamos Aquí andamos Estaba configurando el, eh Todo, todo el tema este Y, pues bueno Eh, quería probar Hacer un directo Además, tenía, llevaba muchos meses Queriendo jugar a este juego de nuevo Y, eso, estoy probando cosas Escucha bien todo el juego Y mi voz y tal Es que he estado configurando todo Y no sé ni si funciona Ni si no funciona O sea, es que es un caos esto Terrible, ¿vale? Por eso, eh Estoy un poco de pruebas Gersalem, ¿qué tal estás? Joder, estás jugando Al Resident Evil 1 En la Play Joder Pues, ánimo, tío Juegazo Juegazo Jeje Me encanta el juego, tío Vale Había que hacer algo aquí Joder Joder, es que el control es Uh Sí, todo va bien Perfecto Muchas gracias por decirlo Estaba ya nervioso No sabía si iba a funcionar Le doy con el taser Le doy, eh Lo siento, señor Esta área está restringida ¿Habéis visto qué muñones tienen? Vale Te dice que está restringida Y ahora se mueve, me parece, ¿no? Ostras, es que el control Guau, la vista se me va Un montonazo, eh ¡Ah! ¡Ay, no puedo! ¡Oh, no! Mierda Lo que iba a hacer es cambiar un poco los controles Es que ¡Uf! ¡Oh, chaval! Dejar Que me acostumbro un poco Dejar que me acostumbro un poco Porque es que ¡Uf! Es duro, eh Hay que entrar sin llevar la atención, eh Joder, es que la vista Me encantaría cambiar los controles ahora Pero no puedo Tengo que cerrar el juego Entonces Tiremos ahí A ver, a ver Ahora empezás con el arma Eso es Eso es Eso es Aquí hay unas cámaras Vale Vale Aquí había cámaras, ¿no? Si no me equivoco Aquí, por aquí había ¡Uf! Está ahí ¿Cómo apunto ir hacia arriba? ¿Cómo apunto ir hacia arriba? Amigo Vale, vale Ya está, ya está Eh, tú Que tiene ¡Oh! Para salir de la esquina Cuidado, eh Que tiene sistema de coberturas ¡Uf! ¡Guau, chaval! Esto No es que sea revolucionario Esto es Es brutal, eh Que tenga esto ¡Ostras! Te juro, eh Me ha sorprendido Que tenga esto, eh ¡Uf! Por aquí había un enemigo Me parece Había una sala secreta ¡Uy, uy, uy! Había una sala secreta Un poco más adelante Por aquí andaba, eh Por aquí andaba, eh ¡Uf! Casi me ve ¿Cómo se recarga esto? ¿Cómo se recarga esto? No, así, ¿no? ¡Guau! Ahí, ahí Ya está, ya Estoy hecho un crack ya De esto Joder Es que El segundo stick, tío Es que Es que es casi obligatorio El maldito segundo stick, eh Para mover la vista, eh Es que Si no, con un solo stick Es Es Lo más malvado Que se puede hacer A un jugador, tío Aquí, aquí, aquí está La sala secreta, eh Cuidado, eh Aquí hay enemigos, me parece Si no recuerdo mal Buah Y ahí está la sala secreta Esa La de los libros Ahí está la sala secreta, eh ¡Me cago, güey! ¡Me cago, güey! ¡No, hombre, no! ¡Joder! ¡Ábrete, eh, tío! Ya sé que ahí se podía abrir ¡Me cago en la leche! 100% que se podía abrir Pero 100%, eh Yo necesito abrir esa sala O sea La nostalgia Tiene que ser completa ¿Vendrá alguien más por aquí? ¿O cómo? Voy a gastar aquí un montón de balas A ver, supongo ¡Uh! ¡Esto había que hacer! Ya sabía yo Ya sabía yo Que había aquí Una sala secreta Eso es Eso es Con la escopeta así La recortada Me parece que era la recortada Y toda la movida Aquí que vengan Que vengan todos Que vengan todos Ahí viene más Les estoy escuchando Venía alguien despacio Le escuchaba ahí Todo despacio Vale, me parece que ya No he escuchado a nadie ¿De atrás? ¿A que viene de atrás? Pues no No viene de atrás No ¡Perfecto! Increíble Increíble Joder, aquí estaba Me parece Como una biblioteca Y toda la movida aquí A ver La guardia personal De la chef Va fuertemente armada Elúdela Elúdela ¡Oh, es verdad! ¡No, hombre! ¡No! Es que quiero entrar En todos los cuartos Tío Quiero entrar en todos O sea, no es por No ir en su filo Porque puede ir con el arma Con el móvil Pero por la nostalgia Quiero entrar en todos los cuartos Que entraba, ¿sabes? Únicamente por eso, ¿eh? Por momentos nostalgia Por momentos nostalgia Por momentos nostalgia Vale, perfecto Vale, perfecto Y no se puede apagar Y no se puede apagar la alarma O sea, me refiero Desconectar A una movida así O sea Es que cada vez que matas a uno Incluso con esto Con silenciador Mira, hay uno detrás de la pared Siempre me da por darle al gatillo Me da por darle al gatillo Para disparar Vale Ahí está la sala del tío, ¿eh? La sala final Del primer nivel Vale, aquí no hay nada Aquí, aquí quería entrar Ahí quería entrar Aquí hay un tío Justo aquí En la puerta O es después Igual es después, ¿eh? Ahí está, ahí Sí, aquí Y aquí hay otro, ¿no? O es a la salida Joder Se me está olvidando todo Ay, la taza de café Es otra para la huella ¿Verdad? Que aquí había que pasar Alguna Alguna movida, ¿no? No me he acordado de esto Que en el inventario Había cosas que no estaban activas En el inventario rápido Joder Vale Y aquí estaba El Bolsa, no Escáner de huellas ¿Qué es eso? ¿Es esto, no? ¿Escáner de huellas? ¿Escáner de huellas? ¿Escáner de huellas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! Claro, es que estaban desactivados Tienes que entrar en el menú de pausa Ya sabía yo que tenía otro cacharro Ya está, ahora sí Ya te vienen unos aquí, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Que me ha atascado aquí! ¡Ay! No venía alguien aquí Por acá A ver Joder Sí, la lista ¡Uh! Ahí, ahí está Mira qué muñones tienen, eh Parece que no tienen manos Sino que les han cortado la muñeca Es una terrible tragedia Es increíble Te pega con ese puño Y te clava ahí ¿Has visto? Gua, chaval ¿Has visto qué arte es marcial? ¿Has hecho la tía? Ahora te tienes Ahí Te estás llamando a la puerta ahí Y tienes que estar ahí por la ventana Por la película Pero ven No sé de qué de la cara Me suena muy duro ¿Alguien sabe ¿Dónde ha salido esa chica también? En alguna otra película Joder, tío ¡Uh! ¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos! ¡What times! ¡Uh! Le hago en toda la cabeza, eh Mira lo que viene, eh Me parece que tenéis que ir rápido A ver Ahí Creo que tenéis que ir rápido Porque si no Se largaba Mira, estamos en Londres, eh Ahí está la torre ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Ay Dios! Es que está detrás mía Fija en mí Toma, chaval Deprisa, James No se quedará en el mismo sitio mucho tiempo ¿Qué ha dicho? Es que tengo el volumen un poco bajo No lo he escuchado, eh Vale, vale Ideal Luego lo miraré Ya por curiosidad Es que me suena un montonazo Madre mía Madre mía Eh, eh, eh ¿En serio? Dos escopetazos A pocajarro Ahí ¿Y dónde matan? A ver Qué pena El control de la vista, eh Si no Aunque es un juego tosco Esta quería, coño Es de las maquinerías Muy bien, muy bien Vamos No me paga ni Dios No sé quién inventó El estilo derecho Pero es un fruto dios El que inventó el estilo derecho Joder Joder Perfecto Perfecto Increíble 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 Le se da a los dos a la vez, eh Vale Vale, vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Vale, tengo un granada también Vale Vale, hay que romper esto igual Joder Increíble Increíble Nooo Me ha pillado cargando De prisa, James No se quedará en el mismo sitio mucho tiempo Eh No me queda mucho tiempo, eh Lo ha dicho Es que esto iba por tiempo, eh Si no iba rápido Adiós Adiós Y que se me termine el tiempo Y que se me va 007 Planea escapar Sí, aquí está, aquí ¿Ves? Ahora planea escapar En un globo ¡Oh! ¡Quita! ¡Joder! ¡Ah! Hay que darle ahí Increíble Increíble Soy el mejor James Bond Increíble No quiero liarla Joder, es verdad Es verdad Joder, es verdad Madre mía Qué control de la situación Ah, muy con skills Se nota ahí como Tras Se nota ahí el esquí, eh A ver ¿Dónde está el...? Joder Apunta con esto ¡Uh! No se puede salir para adelante directamente ¡Ah, no! Hay que acabar con este Hay que acabar con este Cuero, 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 cuero Vale, vale Está a punto, eh Está a punto, está a punto ¿Dónde está? Ahí Joder, me ha esquivado ¡Vamos! ¡Fue increíble! Con la última bala, eh Le he matado con la última bala Vale, aquí aparece una Excavadora Otra, es que se mueve un poquito tosco, eh Se mueve un poco tosco el ducho, este Por ahí no hay camino Supongo que sea por aquí abajo Digo yo, eh ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! Vale, tengo... ...con función para la metralladora La puta de a él, hombre ¡Uf! Vale, voy a cambiar la MP ¡Qué lástima de vista, eh! ¡Fue increíble! ¡Vamos allá, güey! ¿Dónde está la pioneta? ¡Ahí! ¡Uf! ¡Está jodido, eh! ¡Está jodidísimo, eh! ¡Ya está, eh! ¡Está jodidísimo! ¿Me escucho detrás mía? ¡Ay! ¡Estaba a punto! ¡Estaba a punto! ¡Bien! ¡Ostras! ¡Estoy jodido de vida, eh! ¡Estoy muy jodido de vida! ¡Otro más! ¿Pero bueno, y esto? ¡No! ¡Escapa! ¡Otro más! ¡Joder! ¡Otro más! ¡Está complicando esto, eh! ¡No me está dejando la vista hacer un buen trabajo! ¿Dónde me está disparando? ¡No me sale de nada, tío! ¡Vale, vale! ¡Leo, leo, leo! ¡Vamos! ¡Vale, me están tirando toda la armadura, tío! ¡Justísimo, eh! ¡Vale, ya está! ¡Puede de estar, ¿no? ¡Vale, señor! ¡Otro más! ¡Dónde me disparan estos! ¡Vamos! 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 Tengo que ir a la cena, me adiós a verte en directo! ¡Nada, tío! Pues que aproveche muchísimo la cena ¡Nos vemos en otra! Hoy estaba probando un poquito todo esto, así que a ver si pronto nos vemos en otra ¡Je! ¡Vale! Habría que hablar con esta, ¿no? ¿No? Conoce a mi amigo Es el guardia principal del casino de Sukorsky El que está en la puerta Espero que no se ponga celoso Si me ve hablando con este ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble la distracción! ¡No! ¡Sofía, abierto! ¡Hombre! ¡Qué! ¡Sofía, había abierto! Conoce a mi amigo Es el guardia principal del casino de Sukorsky El que está en la puerta Espero que no se ponga celoso Sin ver con este ¡Vamos, vamos! ¡Ah, vale! Que no podía porque estaba volviendo ¡Vale, vale! ¡Ah, este tiene que jugar! ¡Ah, es verdad! ¡Dios! Vale, vale ¡Vale, vale! ¿Dónde está Renard? ¿El terrorista? Sí, el terrorista Ha bombardeado el MI6 Y asesinado a ser Robert King Ahora va tras Electra King No ha podido hacerlo todo en solito Y creo que sabes quién le ha estado ayudando ¿Electra King? Ese tipo de información no es gratis, Bob Tengo una idea Tú juegas, ¿no? Te propongo una cosa Puedes jugar en mi casino Y no todo el tiempo que quieras Si vuelves con más de 100.000 dólares Te daré la información que me pides Trato hecho Trato hecho Vale, tengo que conseguir 100.000 dólares Estoy aquí Estoy con el volumen, ¿eh? Si me veis aquí haciendo cosas raras Espera, aquí hay otra No, no hay otra Si solo es Es que solo es esa puerta Lo siento Debe tener una acreditación para entrar Ah, ahí está Ahí Por aquí, señor Bond Por aquí, señor Bond A ver En el Blackjack El croupier le da al jugador dos cartas Y se guarda una boca arriba Vale Cuando el jugador ha terminado de sacar las cartas Saca su segunda carta El objetivo del juego es sacar cartas que sumen 21 O lo más cerca posible de 21 Sin pasarse Quiebra 10, sota, reina y rey cuentan 10 Los haces cuentan 1 O 11, como prefieras Si el total supera 21 Te has pasado y pierdes Si no te pasas de 21 Y el croupier sí Entonces ganas Los croupier se tienen que plantar en 17 Vale A ver Voy a ir a saco, ¿eh? Voy a apostar todo Buena suerte, señor Su turno, señor Juega o se plan Vale Me dan dos cartas, ¿no? Y una boca abajo K es 10 17 Ah, Bond 17 Eso es Carta Nada Recargamos No No Pasamos 18 A ver Pasar L1 ¿Cómo que perdí? A ver He ganado Vale Con otra punta de estas Ya ganó Ahí Buena suerte Nueve Carta Uuuu Ahí Empate No, tío Uuuu Y perdí Y perdí Y gané, ¿no? Ya está Ya tengo el dinero Tienes suficiente dinero para... Claro que sí Me voy Ah, te traiciona o algo así, ¿no? Me parece que era Increíble, Juan Increíble Parece que tienes buen tino Pues, ¿qué querías saber? Ah, sí El infiltrado de Renato ¿Me suena el nombre de Davido? Es el jefe de seguridad de Electra Así que le han hecho jefe de seguridad Bueno Sea como sea el cargo Antes era socio de Renato Parece que Electra No comparte la misma preocupación Por su seguridad Que tú, Juan ¿Qué? Acaba de entrar en el casino Deberíamos ir a saludarla Muy bien Muy bien, pues ya está Ah, otra misión hecha Me encanta como... La barra ¿Os fijáis la barra esa de cargado? ¿Cómo va por encima? O sea Por encima de... De la barra de abajo ¿Sabes? En vez de pasar por debajo Así, en plan elegante ¿Sabes? Va por encima ahí ¡Dios! ¡Qué tiempo, chaval! También me acuerdo de un nivel... Pincha el teléfono De... Microcoma no Tarjeta maestra no Aquí ¡Me pincha el teléfono, hombre! Ahí Colocado micro 1 Vale, vamos por aquí Le hemos seguido la pista a Davido Y ahora está lejos de la villa Recuerda pasar desapercibido en todo momento En nada Para la seguridad No comprometas en mí Vale No lo comprometeré Vale, pero es que no sabía... No sabía que no podían verme O sea... Vale, vale O sea, pensaba que yo podía ir por ahí tranquilamente Es que parece que viene detrás mía El sonido, por lo menos Me reyes mucho ¿Qué ha sido eso? ¡Toma! En toda la cabeza Vale, vamos a entrar aquí A ver ¿Qué hay aquí dentro? ¿Toma el teléfono? ¿Toma el teléfono? Joder Es que el control es tan tan así que... Que joder Es... Es difícil Y también Tarda tanto en cambiar esto Vale Vale Aquí no hay nada ¿Esto qué es? Tengo que hacer algo aquí Desarmado Microcámara ¿Tarjeta? ¿Tarjeta? No Pincha micrófonos Pues no No parece que... ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hala! Ahí te quedas Por pesado Vale Pero esto tiene que ser algo Pero no sé el qué Usar modo francotirador ¡Joder! Vale Me han pillado No sé qué tengo que hacer ahí No sé qué hay que hacer ahí Pero algo hay que hacer ahí ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Vale! Vale No me han pillado ¿No? No Muchas habitaciones Hay por aquí ¿Eh? Muchas habitaciones Me he ido por aquí ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto hay que... Vale La fotografía ¿Cómo que no? ¿Usar modo francotirador? ¡Ah! ¡Coño! ¿Eh? Ahí te quedas Por pesado Por tonto ¿Vale? Vale Vale Ahora ya sé Lo que tengo que hacer abajo Vale Aquí tenemos que sacar foto de esto Perfecto Toma, chaval Ahí te quedas Vale Joder Es que cambiar de una a otra, tío O sea, es ¿Qué ha sido eso? ¡No! ¡No! ¿Pero quién será? ¿Este es otro distinto? ¿O qué? A ver Para, hombre Para 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 O sea, otro distinto Supongo, ¿no? Ahora ha venido uno por aquí, ¿no? Por la izquierda A ver Buah, chaval Noqueo Automático Vale Ahora vamos a pinchar esto Pinchar Teléfono O sea, que Vale Lo del teléfono No funciona del todo No funciona del todo, eh Lo del teléfono Joder Pero tengo muy pocas balas, tío Joder Es que en serio Hay muy pocas balas Ah, vale Estamos aquí otra vez Vale, vale Ya Ya veo por dónde van las cosas Joder, hay muchas puertas, eh Puerta bloqueada Vale Vale Escudo pesado No sé qué Bla, bla, bla Perfecto Ah, he cogido dardo, eh He cogido dardo, eh En serio Pero si estaba noqueado este ¿Qué me estás contando? ¿O no se habrán reiniciado todos Enemigos? Se reinician todos los enemigos Cada vez que he pasado de puerta ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! ¡Vale! Joder, es que Vaya mierda Si se reinician todos los enemigos A ver si se levanta Le voy a dar otro Calambrazo ¿No te levantas? No te doy por la labor, eh Pero ya sabemos que se levantan Ja Ahora, ahí te quedas Vale, ahí Micrófono, micrófono, micrófono Rápido, rápido Microcámara Tarjeta Pinchafono Rápido, rápido, rápido ¿Qué ha sido eso? Uf, es que ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Joder, son dos Eh, pare Para Capullo Parra Joder, tío Es que, es que no No hay un respiro, hombre No hay un respiro Es que están todos ahí Encima mía, hombre Pues que las animaciones También Tardan la de Dios Ah, esto se activa Para llamar la atención Vale, no hay que sacar Ahora ¿Eh? Uf Vale Va a estarse del móvil Ahí hay otra puerta A la derecha ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? Joder Vale Ahí te llegas Vale Por ahí he venido Vale Voy a ir otra vez arriba Vale Voy a ir por arriba otra vez Uf Uf Está siendo intenso Por decirlo De manera suave Vale Vale, es que hay un montón De puertas Y ahora te acuerdas Ni ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vale Vale Ahí te quedas Vale Tenemos una puerta más Esta Hemos ido aquí No sé si hemos ido aquí O a la otra Creo que a la otra ¿Eh? Eso es Micro cámara ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! ¡Uh! ¿Qué? Pero Pero no me quitéis Del inventario ¿Eh? Que no tengo nada más Con los teléfonos Que pinchaste Acabamos de localizar Una llamada de Davido A un aeródromo local Estaba en la sala De entrada principal De la villa Pero pronto Se marchará A Catastán Intercéptalo Y pregúntale Por Renard Estará protegido Así que prepárate Para luchar Así que prepárate Para luchar Vale La sala De entrada principal De la villa La sala Sala de entrada principal De la villa No me ve, ¿no? Ah, que era él ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? De intruso Solo hago mi trabajo Matadlo Ah, de repente Se quedaron armas ahí Es difícil el juego El autoapuntado Es intenso Vale Ahora, ahora, ahora Que venga alguien más No viene nadie más Habrá que ir a esta sala ¿No? Digo yo Habrá que avisarle a esta ¿No? ¿O no me lo avisamos ni nada? Ni se lo avisa ni nada ¿A dónde tengo que ir, pues? Si no es por ninguna de estas Ah, por arriba Claro Por arriba Vale, vale Ya sé por dónde tengo que ir Sí Hay una puerta Que no No he entrado Todavía Así que 007 Coge el distintivo Con la identificación Que lleva David Para ayudarnos En la investigación Vale Vale Aquí no he entrado todavía Vale 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 Dale, hombre Ah, que este es el Digamos, el jefe Vaya, por eso le cuesta morir Vamos Vamos Vale, ya está, ya está Ya está Ya está Vale Hemos cogido, ¿no? El distintivo este Coge tarjeta, eso es Vale Es que hasta que le pillas un poco cómo funciona Y la vista, joder, es que la vista es Es dura, ¿eh? No sé si es Un tío de la ambulancia ¡Oh! ¿Qué es lo acuerdo esta? No toleraremos víctimas inocentes 007 Los técnicos y soldados, pero hay que tener... Vale Ok ¿De esos soldados ¿Puedo matarlos o a esos tampoco? Ok pero como que a ver como que mate a un civil pero bueno hemos visto en la anterior misión que no mata a nadie porque se vuelve a levantar pero aquí he matado a uno no identificación rápido porque no puedo pasar así no se les mata vale así no se les mata no sé no sé no sé llamadme el loco pero yo no entiendo a nadie a puñetazo no se les mata pero con un calambrazo sí pero bueno bueno por lo menos se ha apagado la luz y eh ya ellos no ven nada no está mal algo es algo no claro pero ahora ¿qué hago ahora? o sea me rio vale ¿están toscado? vuelvo a encender la luz claro ¿no se ha encendido la luz? vale ahora sí ¿no me coge? ¿no me coge? no se puede usar acceso denegado ¿cómo que no se puede usar? es que tendrá que pasar por ahí la tarjeta ¿no? o alguna movida así es que no hay nada más no hay nada más aquí bueno no sé esto no se puede dar a romper a puños ¿no? oh ¿ah? ah lo siento vale 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 ahora entiendo que eso era una puerta tenías que adivinar que era una puerta vale 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 joder es que en cada nivel tienes que adivinar algunas cosas tío que joder vale o sea que podías haber hecho coger eso en sigilo apagar la luz pasar la tarjeta y entrar por la puerta sin que te vean claro sabiendo todo lo demás pues pues sí ok ok que no nada Puedo ver su identificación Ah, he enseñado mi identificación aquí Disculpe, señor No puedo dejarle entrar sin identificación Pero si te estoy enseñando ¿No lo ves? No, parece que no Vale Ojo, que hacía le da sencillo Vale, indicador de radiación Perfecto Vale, esto fuera Y el indicador de radiación ¿Para qué quiero? Puerta bloqueada ¿Para qué quiero el indicador de radiación? Ah, que hay otra puerta aquí, hijo Ya decía antes, lo había visto Y no me acuerdo que había otra puerta Hola Lo siento, doctor Vale, voy a coger el indicador de radiación por el menú Porque como se ha caído aquí La pistola Y ahora es que gracia Buenas tardes, doctor Arco Buenas tardes Buenas tardes Puerta desbloqueada, vale Vale, vale Vale Hola doctor Arcov, soy la jefa científica de la A y D y exijo saber dónde creen que van sus hombres con esa cabeza nuclea. Esos no son mis hombres doctora Jones, son terroristas. ¿Dónde está la cabeza? La bajaron por esa sala. También vi como uno de ellos quitaba la tarjeta localizadora. Si se alejan no podremos seguirles la pista. ¡Ya, ya, vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¿Más gente? ¡Vale, vale! ¿No hay más, no? Vale Vamos para adelante ¡Pero que tal estás, tío! ¡Tiro es el sonido! ¡Estás petando el sonido! ¡Vamos! ¡Sin rincón del señor Bollot! ¡Pero estamos en paz! ¡Pronto no sentirá nada de nada! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Que me... ¡Me he enganchao! ¡Me he enganchao! ¡Uh! 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 ¡Chaval! ¡Qué justo! ¡Casi tenemos, chaval! ¡Fritura! ¡De señor Bond! ¡Ya! ¡El juego está bien mantenido! ¡Es muy cortito! ¡Es muy cortito! O sea, no estoy... ¡Muy! ¡Rápido! ¡¿Cómo se van los equipos de mantenimiento? ¡El Oleoducto baja hasta los equipos de mantenimiento! ¡Pero ahora está bombeando petróleo! Si consigues cerrarlo, podrás viajar por él! Es verdad Que teníamos que ir por esto Por el oleoducto Los hombres de Renar han bloqueado la entrada a la estación intercambiadora Para conseguir la bomba a tiempo Tendrás que drenar el oleoducto principal Y usarlo como vía alternativa ¡Ay! La misión del oleoducto Esa es... ¡Buah, tío! La recuerdo muchísimo esa Muchísimo, tío Venía un helicóptero toda movida ¡Venid! ¡Venid aquí! ¡Vale! Es que no sé ni por dónde ir Yo entro por puertas y venga Esos buenos UDIMs de 16K Flipas, ¿eh? Flipas, chaval Como... como eran, ¿eh? Fíjate, tío, Raúl En los muñones de los tíos, ¿eh? Flipas los muñones, tío Madre mía Increíble Increíble Qué manejo del arma Qué manejo del arma Después de esto tienes que jugar Alzar a Doom desde el 1 ¡Sí, tío! Lo jugué hace poco el 1, ¿eh? Dos más y ya está Al 1 lo jugué hace muy poco, ¿eh? El Doom Buenísimo, ¿eh? O sea, día de hoy todavía Muy bueno No hay nada aquí, ¿no? Vale, ahí está el otro Vale, a ver si puedo matarlas otra vez igual Increíble Increíble ¿Qué manejo la situación, tío? En directo, hombre Sí Por cierto, me pasé de Blastomus ya Me he pasado, tío No se puede ir a ningún sitio por ahí, ¿no? Pues eso, eh El Blastomus, ¿eh? Muy, muy bueno, tío Me ha sorprendido muchísimo Le falta igual un toquecillo de... De esto Un toquecillo de... ¿Cómo se llama? Metroidvania ¿Sabes? Igual le falta un poquito Pero... Pero vamos O sea, uuuh Increíble Buenísimo DDC incluido Es buenísimo Bueno, el DDC que... Que yo sepa el DDC Igual me estoy confundiendo, ¿eh? Pero que yo sepa el DDC Solo voy a bajar un poco de volumen Solo voy a bajar el volumen y los efectos Porque es que está muy alto Eh... Sonido Vale Mejor El... ¿En qué? ¿En qué estaba hablando? ¿Se va a bajar? Ah, sí Los DLCs Eh... Los DLCs me parece que son algún enemigo nuevo, ¿no? Me parece Y un modo de... De juego nuevo y tal Eh... El modo de juego no he probado Los enemigos me parece Me parece Que me los he cargado todos Los que hay Creo Porque tengo casi todo el mapa desbloqueado Así que yo creo que... Que no Que... Que me habré cargado a casi todos, ¿no? Ahí Esto es el final Yo estoy con el DUP que me quiero arrancar las cejas A tope, tío Hay que aprovecharlo ¡Coño! Que estaba aquí ¿Qué estoy haciendo? Pues estaba aquí Guay, increíble Increíble O sea... Vaya manejo Del arma Vale Ya estoy ya para meterme, ¿no? Lo hiciste bien Drenando el holoducto principal 007 Los hombres Han terminado de cargar la bomba Vale Vale, perfecto Que vaya para allá Ajax Defender CMT Vale Vale ¿Esto qué es? Ah, que tengo balas aquí Bueno, tengo ahí armadura... Tengo una armadura ahí Pero es que total Si no me han quitado casi vida Es que estoy imparable Estoy imparable ¿Es por aquí o por...? No, no es por aquí No, es justo por el otro No Sí, señor Es que soy... Vamos Donde pongo el ojo Muy bien Tú recarga ahí En el momento que se ha comido Claro Pipeline A Perfecto Vale Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto Que estamos... En el holoducto Nos dan armadura y todo Vale, lo pillo Total Me faltan dos puntos de armadura Pero es que da igual Si no voy a volver aquí ¡Eh, eh, eh! ¿Están con las térmicas? Ah, vale Por eso están con las térmicas Es que realmente No tienes tampoco que llevarlos O sea... No tienes Necesidad Se ven perfectamente Están ahí las térmicas Las gafas Pero... Va Me parece que no me va a molestar Ni llevar Mucha armadura Hay por ahí, ¿eh? Tiene que haber alguien Que sepa desarmar la cabeza La bomba baja por el oleoducto El segundo equipo no funciona Aguanta un poco Y lo arrancaré Para que podamos llegar A la bomba Deprisa Creo que estamos a punto De tener compañía Vale Matones alertados ¡Eh, eh, eh! ¡Joder! ¿Dónde están los matones? Ahí, ahí Vale ¿Todos van al mismo punto o qué? Un poco predecible, ¿no? Ya está Ya está ¿Has hecho trabajo? ¡Buah! Misión completada Impresionante Si es el doblador De Prince Borman, ¿no? Sí, claro, claro Es que antes se hacían así Todos los dobladores originales Y tal O sea... ¡Para mío! Ya está ¡Eh, eh, eh! Vale Fácil Fácil ¿Pero cuántos? ¿Pero son infinitos? ¿O cómo va esto? Vale Ahí está Un segundito Perfecto Es que me llaman Para avisarles Perfecto, ya está Ya A ver Ahí A ver qué tengo que hacer 007 ¿Vale? Usa el lanzamisiles Para derribar los helicópteros Las armas pequeñas No servirán de nada Vale Vale Ahí están los helicópteros Vale Joder Joder Esto La que tenías que acertar A esto Joder Ya me acuerdo Ya Madre mía Cero Cero A ver si viene para aquí Increíble 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 Tengo que coger más balas Porque no tengo más balas Vale Eso es Tengo tres cohetes Vamos Ahora viene el de la sierra Ahí está el de la sierra Vamos Vamos Uh Me ha pasado delante mía Me ha pasado delante mía Qué cabrito Uh Cruza el oleoducto 007 Vale Uy dios O sea Pero ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah Sí Eso es Tengo que pasar por aquí Ya está Esto Vale Vale ¿Salta? ¿Tengo que pasar por ahí? No Ah Por aquí Por aquí Por aquí Ya está Ya Por aquí Por el lado ¿No? Por aquí Por aquí Por aquí ¿No? Eso es Eso es Esta es la tubería Que os decía Sí 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 Vale 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 Pues no ha sido Tan 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 Frustrante Como yo pensaba ¡ nothin ¡Uf! Vale Aquí es el único sitio que no he mirado Hacia arriba Cogió llave Vale ¡Madre mía! Te viene aquí todo el mundo O sea, hasta tengo la pistola de vengadas, ¿no? Si no me equivoco Camisiles, llave mecánica Pístola de vengadas Vale Es que, es que, es que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues... ¡Increíble! Ah, que aquí... ¡Jajaja! Que no tengo que ir por aquí Vale, vale Tiene mucha experiencia. ¡Sí sí! ¡Al tope! ¡Estoy... Estoy un pide! ¡Señor! ¡Apártese! Toma tiro en la cabeza, chaval Vale Increíble, increíble Es que, vamos Luego también cuando nos quejamos Ahora de los juegos de ahora O sea, me refiero a que los juegos de ahora Son generalmente Cuidado, tú Se me cruza, lo habéis visto, ¿no? Casi le disparo Menos mal que soy ahí un pro Un pro del 0-0-7 Se me ha cruzado ahí Este señor social es como Viajes en espacio-tiempo, ¿eh? Porque este señor de aquí viaja de vagón Antes que yo, tú Se le transporta, tú Vuelve a estar ahí tumbado Es el secreto, tío Ese señor es el secreto de Esos camperos, tío O sea, no me jodas, hombre ¿Se pone ahí detrás? No, pero quería cambiar Señor, hombre A ver 0-0-7 Hemos visto a Bullion saliendo del tren subterráneo Y dirigiéndose al pozo de ventilación Pues venga, pues vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá Ya te he visto, tía Detrás mía No, no, no quiero ni girarme a matarte Es una pena que tenga tanta prisa por cazar a Nevor Me encantaría verle con los cientos de personas del metro Que perderán la vida en cuanto el gas harín Inunde el sistema de ventilación Eh, eh, eh Se ha puesto una bomba El MI6 tiene informes de un explosivo procedente del pozo de ventilación de la estación subterránea Vale, investiga la situación inmediatamente Perfecto Puerta bloqueada ¿Se da por aquí? No sé si es por aquí, eh Aquí todo el mundo deja una bomba Sí, 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 o sea Vale Hay que abrir esto, ¿no? ¿Qué tengo? Otra vez el inventario secreto este del móvil, ¿no? Pluma explosiva, bolsa explosiva, todo explosivo LMI6 Sí, que ya te he leído, hombre Vale ¿Esta será la bomba o...? No sé dónde está la... O sea, sí, está aquí, pero... Ah, entiendo, entiendo, entiendo Vale Sí, entiendo la situación Que hay que poner La bolsa explosiva En la puerta Bah, es que, es que Mi capacidad de deducción se ha visto aumentada En más bien Impresionante ¿Eh? Vale A ver ¿Qué mensaje me va a dar? 007 Extrae el núcleo de la bomba Y usa tu aturdidor Para cortocircuitar el tempor... Vale Vais a alucinar un poco, ¿vale? La bolsa de explosivos para sacar el núcleo Claro Y tú tienes una bomba Y tú pones una bomba a la bomba Y a eso le llaman a tu movidor, claro 007 Bullion ha abandonado el subterráneo y se dirige al muelle Venga Vamos, vamos Joder, es que ¿En qué tonterías Te hace pararte, eh? De verdad Es que es lo más lógico, ¿no? Vamos a poner una bomba a la bomba, ¿no? Vamos El plan no tiene fisuras, ¿eh? Joder, a vista Vale, vale, venga Ah, que te pillo, cabrito Muy bien Qué recuerdo en la película, ¿eh? Me encanta, tío Es la barra de cargar por encima De donde debía estar Eso es brutal Vale Pues nada, nada, por aquí Iremos con los puños ¿Aquí hay algo? No Joder Mira dónde está Un momento Ahí está, ahí está Lo tenemos Impresionante El James Bond ¡Ey! Vale No sé Es que no sé Ni por dónde voy, tío El escenario se parece Al de la película Como Ah, al de la película Que no se parece nada Ya, ya, sí Sí, la verdad que sí Lo que recuerdo Lo poco que recuerdo yo Pero bueno La verdad que las adaptaciones De videojuegos antes Se hacían De películas, nerfio Se hacían Mucho mejor, ¿eh? O sea Veías por lo menos La historia De la película y tal Reflejada Y estaba bastante bien hecho Vale Vale Supongo que tenemos que coger aquí la tarjeta Mira dónde está Va, increíble Increíble Casi Casi muerto Vale Vale Uf A ver Llave La llave no abre esto No No Pues Algo tengo que coger Antes, ¿eh? Me parece que Hay algo que no he cogido antes La tarjeta esa No sé Supongo que Uy, va Supongo que había intentado La tarjeta esta Iré más arriba Puerta bloqueada Vale, aquí leíto la llave, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo abrir? M No se puede usar M debe tener una clave Uuuh ¿Qué me estás contando? Ah Amigo Qué cabrito O sea Habéis visto que Siempre que estoy aquí Con la puerta Haciendo algo Por detrás te viene alguien Y te dispara Aquí es un poco cerdo, ¿eh? ¿Bomb? M, tengo que sacarte de aquí Necesitará un explosivo para abrir este cierre Llevaba uno en el bolsillo Pero los hombres de Renard confiscaron todas mis cosas Y las metieron en un depósito Tome la llave, se la cogí a uno de los guardias No funciona para mi celda Pero sí que... Tarjeta, ya sabía yo Vuelvo enseguida Ya sabía yo Y la tarjeta funcionaba o abajo o arriba Arriba, ¿no? Ponía toda M y tal Vale Voy a cargar esto Eso es Ok Entonces vamos arriba primero Luego habrá que bajar a soltarle Y habrá que bajar abajo A ver, tarjeta DM Vale, entonces es abajo Dios A ver, a ver Alto ahí Por aquí era, ¿no? Sí Ahí está Vale Pluma explosiva ¿Y la otra qué hay? Vale, balas Y balas Ok Hemos cogido la tipo 20 Muy bien Pues vamos a DM Y vamos para arriba Y supongo que la misión se habrá acabado aquí Y nos faltará la última The last mission Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Que pesado Lo que me disparen Sin que pueda mover la vista Para dispararles, tío Vale A ver, el explosivo, a ver, pluma explosiva Ese efecto es de Harry Potter, tío, de Play 1 Venga, vámonos, a todos ¡No! ¡Vamos! Alto ahí Vale, sí Ya he metido los códigos abajo Y con la destrucción del resto de las rutas del petróleo que pasan por Estambul Mi crudo, el de mi familia, será mi legado Ahora, desgraciadamente, ya no te necesito Qué pena Te podría haber dado el mundo El mundo no es suficiente Absurdo sentimentalismo Lema familiar Gabor, mátalo Usa sus explosivos contra él Le está haciendo daño, ¿no? Me parece ¿Vale? ¿Vale? ¡No, helvle! ¡Coge el chaleco! ¡Coge el chaleco! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Tirad una bomba! ¡Tirad una bomba! ¿Dónde está la bomba? ¡Uf! ¡Uf! Es que el control, tío Sin poder mover la vista ¡Coge el chaleco! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, échame la bomba, hombre! ¡Mira, échame la bomba allá, ¿no? ¡Ahí! ¡No, helvle! ¡No, helvle! ¡No, helvle! ¡No, helvle! ¡No, helvle! ¡Ostras, que me falta la vida! ¡No! ¡Ostras, chaval! ¡No, helvle! ¡No, helvle! ¡Me escapo, me escapo! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Buah! Increíble. Increíble. Increíble combate. Ganado por Muah. A ver, eh... Por aquí no se puede ir. Esto tampoco. Ah, vale, por la puerta, ¿no? Simplemente por la puerta. Digo yo. A ver, eh... Tizen, tarjeta, lanzagranadas... Tarjeta de Gabor. ¿Y dónde pasó esto? No se puede usar. ¡Ey! Vale, vale, vale. Todo lanzagranadas, eh. Dile a Renar que detenga al submarino. Me parece que no estás en situación de pedirme nada. Renar, al submarino y sigue el plan. Oh, y asegúrate de que la doctora Jones tenga una muerte dolorosa. ¿Ves, James? No puedes matarme. Fallarías. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay! Increíble. Nunca falló. Bueno, última misión. Dios, es que siento que sea tan pesado, pero es que la barra de cargado es que es... ¡Uuuh! Vale. vale, hay que entrar aquí, eh la armadura y todo que hombre para que ir a la mitad pero bueno madre mía, chaval ¿me viene esto? ¿a qué viene esto? vale, joder también hay todo de golpe ¿está bloqueada? vale, 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 vale bien, 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 venga vamos, vamos cuerda trancada por aquí, ¿no? james, el reactor se va a fundir y habrá una reacción en cadena tienes que detenerme ah 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 ¡Suscríbete! Está complicada la cosa, ¿eh? Estamos detectando un alto nivel de radiación en tu zona. Activa el... ¿Cómo se activa el indicador de radiación? Activa el indicador de radiación. Aquí, esto, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dios ¿A dónde vas? Vale, tengo que salir, ¿no? Ay, todos ahí, todos ahí Vale, vale Vale, vale, vale Bien, bien Vamos, ¿eh? Vamos, vamos Ok Vale, tengo que destruir esto Vale 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 Vamos ¿Qué te has hecho? Me encanta cómo salta cuando mueren Ya No es bastante gracia, la verdad Ahí está, ¿no? Vale Vale ¿Quién me está disparando? ¿Quién es ese? Toma, chaval Los naranjitos Vale Vale, tengo dos minutos, ¿eh? O sea Tantos dos minutos aquí De justo había que salir ahí al lado, hombre Había que salir ahí al lado ¡Uh! ¿Qué adivina tú? Vale, vale, ya estamos, ¿eh? Sala de torpedos, ya Vale, ya Pues no he visto antes que marcaba ahí para salir, o sea, no lo he visto Pues nada señores, hemos terminado el juego, ya lo he jugado entero Así que nada, espero que os haya gustado el juego, no sé si jugasteis vosotros de pequeñitos O qué, pero bueno, para mí muchos recuerdos en este juego Así que nada, muchas gracias por... Ganaste el juego, intenta con C2C, ahora mira los pies, vale, sin más Pues eso, que muchas gracias por estar por aquí Y que volveremos pronto, ¿vale? Volveremos pronto por aquí, así que nada Un saludito, muchas gracias Ya sabéis, si estáis viendo en diferido, un like y todas las movidas esas Y... Chao, chao, nos vemos